Hola iluminados, ¿cómo están? Soy el Dr. Miguel Tapia. Hoy les voy a platicar de diabetes, insulina y dieta cetogénica. ¿Por qué es bien importante que les platique de esto? Porque tienen muchísimas dudas de cómo poder llevar un control mejor de su diabetes. Y obviamente esto tiene implicaciones muy importantes a largo plazo. Acuérdense que la diabetes no duele, pero a largo plazo va a generar amputaciones, insuficiencia renal, ceguera. Entonces, controla la hora, chécalo con tu médico. Ahorita te voy a explicar cómo puedes tú ir haciendo pequeños ajustes, pero lo importante es que no lo hagas tú, sino que lo haga tu médico. Entonces, quédate con nosotros, te va a quedar muy claro. Y te quiero recordar que empezamos reto todos los meses y tenemos consulta en línea. Te puedo ver yo personalmente o cualquier persona de los que formamos parte del equipo de Medical Nutrition Expert. Bueno, ¿por qué tiene que ver la diabetes, la insulina y la dieta? Aquí no hablando de dieta keto, sino dieta en general. Miren, les voy a explicar muy rápido qué es la diabetes en sí y los dos tipos más conocidos, que es diabetes tipo 1 y tipo 2. Ustedes ya, los que han estado en el canal, ya se saben perfectamente esta explicación. Los que no, aprovechen para suscribirse. Una excelente opción. Miren, nuestro cuerpo tiene tres tanques, sangre, gado, músculo y grasa. Entonces, cuando comes carbohidratos, estos carbohidratos se van a convertir en glucosa. Esta glucosa va a llenar tu sangre y llegando a 110, 120 miligramos de glucosa por decilitro, no es exactamente ahí, pero se los digo para que quede en sentido figurado, va a aparecer la insulina. Esta insulina va a abrir esta compuerta. Cuando detecta que la glucosa está más alta, abre la compuerta y llega y permite la entrada a hígado y a músculo. Aquí se llama glucógeno. Se va a almacenar ahí, pero todavía es en forma de carbohidratos. Ya que esto está lleno, vuelve a aparecer la insulina y lo permite en forma de grasa. Permite que ahora almacenemos así la energía. Se transforma en triglicéridos y los podemos almacenar. Si nosotros quitamos los carbohidratos, ¿qué va a pasar? Vamos a quitar la glucosa. Y la glucosa en sangre va a bajar. Tú no puedes llegar a cero, te mueres. Aquí en 70 producimos unas hormonas contrarias a la insulina. Glucagon, hormona de crecimiento, cortisol, se pegan, empezamos a regresar. Como está regresando vacías y ya que lo vacías vuelven a aparecer, se pegan en la grasa y vamos a regresar la grasa como fuente de energía. Eso es como funciona la dieta cetogénica. Pero bueno, ¿por qué les expliqué todo lo de la dieta desde el principio? Porque cuando comes carbohidratos y los conviertes en glucosa, vamos a llenar la sangre de glucosa y como mencionaba hace un rato, vamos a producir insulina. Si estamos sanos, vamos a producir insulina. Como mencionamos, esta insulina va a abrir la compuerta y va a permitir la entrada a hígado y músculo. Por ejemplo, un paciente diabético tipo 2, tipo 2, sí va a producir insulina, pero su insulina no tiene buena afinidad por el receptor. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Al no poderse pegar, ¿qué pasa? Que el páncreas detecta que sigue estando la glucosa alta en sangre, y empieza a producir más insulina tratando de abrir la compuerta. Ese es un hiperinsulinismo secundario a la resistencia a la insulina. Eso es parte normal de cómo se va generando la diabetes. Eso es en un paciente diabético tipo 2. Por ejemplo, ¿qué hace la metformina? La metformina mejora la sensibilidad de la insulina por el receptor y por eso permite la entrada de la glucosa y la glucosa en sangre puede bajar porque entra dentro del hígado y el músculo, que es una de las funciones que estamos esperando. Ahora, como les mencionaba, en un diabético tipo 2, al no poder abrir esta compuerta, la glucosa no puede pasar al siguiente tanque y sube y se queda alta en sangre. Entonces, es cuando se les da el diagnóstico a los pacientes de diabetes tipo 2. Ahora, un paciente diabético tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta las células beta del páncreas y entonces ellos sí no producen absolutamente nada de insulina. ¿Cuál es la diferencia? Que un paciente diabético tipo 2 sí tiene insulina y lo podemos tratar de distintos modos. Desde medicamentos que mejoran la sensibilidad a la insulina, que sería alguno de los tipos, y, por ejemplo, algunos medicamentos que nos hacen, por decirlo de algún modo, orinar la glucosa, otros que ayudan a que produzcas más insulina, etcétera, etcétera, etcétera. En un paciente diabético tipo 1, estos medicamentos no nos van a servir porque la ausencia total de insulina, la ausencia total de insulina no va a permitir que almacenemos nada de energía y va a hacer que nuestro cuerpo esté regresando de forma acelerada todo el tiempo. Por eso los diabéticos tipo 1 presentan cetoacidosis, que eso mucha gente se confunde, no es lo mismo cetoacidosis que cetosis. Entonces, yo he oído hasta médicos o nutriólogos decir que un paciente que hace dieta cetogénica puede caer en cetoacidosis. Esto es prácticamente imposible porque la cetoacidosis se presenta en ausencia de insulina. Esto es en diabéticos tipo 1. Entonces, bueno, ya que explicamos los dos tipos, la tipo 2 se va a presentar cuando sí tienes insulina, tipo 1 tienes una ausencia total de insulina. Pero llega un momento en el que algunos pacientes tipo 2, la cantidad de insulina o la calidad ya no es buena y entonces requieren un apoyo externo. Esta parte es básica. ¿Por qué? Porque antes de usar la insulina, si tú quitaras bien todos los carbohidratos, todos, todos los carbohidratos, la glucosa por lógica bajaría. Y entonces eso te va a ayudar a no necesitar la insulina. No te estoy diciendo que te automediques ni nada, solo te estoy explicando la fisiología. Acuérdense que esto es un canal informativo. Yo no te estoy diciendo que hagas absolutamente nada, solo es informativo. Es como cuando ves un documental para que tengas claras algunas ideas y solamente quédate con esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quito los carbohidratos, la glucosa va a bajar. Y obviamente, si yo utilizo insulina, la insulina va a abrir la compuerta, estés en el nivel que estés. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 70 de glucosa y me inyecto insulina, voy a pasar esta glucosa al siguiente tanque y mi glucosa en sangre va a quedar muy baja, voy a tener una hipoglucemia y me voy a sentir pésimo. Entonces, esta parte es verdaderamente importante que la tengas clara. Ya con esto creo que te da una visión general. Y ahora te voy a explicar algo demasiado, demasiado, demasiado importante. Muy lógico, pero nunca lo pensamos con esa lógica. Miren, tenemos distintas variables dentro de la diabetes. Una va a ser mi nivel de glucosa en sangre. Otra, las unidades de insulina, si estás usando insulina. Si estás haciendo ejercicio, el tipo de alimentación que llevas. Y otra cantidad de variables inmensa, como puede ser infección, otros medicamentos que estés utilizando, etc. Pero las básicas importantes son estas. Vamos a poner que tú tienes 200 de glucosa y utilizas 20 unidades de insulina y NPH por la mañana. Haces una hora de ejercicio y estás comiendo 300 gramos de carbohidratos al día. Cualquiera que yo modifique va a modificar todo lo demás. Por ejemplo, si yo sigo comiendo 300 gramos de carbohidratos, pero ahora subí a 40 unidades y el ejercicio lo mantengo en una hora, obviamente, aquí mi nivel de glucosa va a bajar más. No te estoy diciendo que vaya a llegar a esto, solo estoy poniéndolo como ejemplo. Igual, por ejemplo, imagínate que ya llegué a 100 y estoy en 40. Pero además, ahora aumento mi cantidad de ejercicio, hago dos horas de ejercicio y bajo a 50 gramos de los carbohidratos. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí ya lo puse mal. Obviamente, si sigo en las 40, aumenté a dos horas de ejercicio y bajé de forma abrupta los carbohidratos, voy a tener una descompensación y seguramente me voy a ir a una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque estoy manejando varias variables, aunque se oiga redundante, al mismo tiempo. ¿Qué les recomiendo? Solo vayan modificando de una por una. Solo una por una. Por ejemplo, ¿qué es lo ideal? Tratar de ir disminuyendo los carbohidratos hasta ir llegando a niveles adecuados de glucosa. Recuerden que la glucosa no debe bajar muy rápido porque los receptores de glucosa del cerebro son dependientes de la dosis. Entonces, hay una regulación a la baja y regulación a la alta y entonces tú te puedes sentir con síntomas de hipoglucemia aún sin tener hipoglucemia franca. Para cerrar puntos, ve disminuyendo los carbohidratos. Eso es lo más fácil. Si tú estabas usando 300, vele bajando 200 a 100, a lo mejor hasta que ya puedes llegar a los 20 gramos de carbohidratos. Esto te va a ir obligando a que tu glucosa vaya bajando y a que vayas haciendo ajustes de la insulina. Una de las funciones de la insulina es introducir glucosa a las células, pero otra es inhibir el desdoblamiento de las grasas. Y acuérdate que mientras más grasa tengas vas a tener más resistencia a la insulina y entonces entramos en un círculo vicioso. Bueno, espero que con esto te quede lo suficientemente claro. No es tan complejo. Acuérdate de solo ir variando uno. Si tú aumentas un día a tres horas de ejercicio, obviamente los niveles de glucosa van a bajar más. Que es bien importante en los pacientes que usan insulina que mantengan todas las variables controladas. Por ejemplo, aquí no puse otro. Sí puse alimentación, pero no puse, por ejemplo, el número de comidas. Entonces, tienes que mantener estable el número de comidas, porciones por comida, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás modificando esto de forma importante, vas a tener muchas, muchas, muchas variables al mismo tiempo y va a ser imposible que controles la diabetes. Te mando un abrazote. Cuídate mucho. Recuerda no automedicarte ni no hacer solo tú los ajustes. Esto requiere control médico. En verdad, yo siempre les digo que no somos importantes en todo, pero cuando somos saludables, cuando hay una implicación ya importante para tu salud, requerimos que te cuides, pero sobre todo con el apoyo de un profesional. Te mando un abrazote. Cuídate mucho. Saludos. Suscríbete. No olvides suscribirte y compartir. Suscríbete, activa la campanita y comparte, porfa. Cuídate mucho.